Disfrazados con sus caritas pintadas, sonrientes y con mucha algarabía, los niños y niñas que pertenecen al Centro Infantil Municipal del Buen Vivir, Mercado Mayorista del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, celebraron el Día de la Familia mediante un acto programado por su personal administrativo y que contó con la presencia de los padres de familia. Bueno, realmente el programa consiste en que los niños de cada una de las salitas, ellos participan en diferentes números, también hemos pedido invitados especiales, como es por parte del Día de la Familia, pues hemos creído conveniente invitar también al grupo de danza, al grupo de cámara que nos colaboren con un número artístico. Luego de ello vamos a tener un agasajo en cada una de las salitas y un agape por parte de la institución que se les va a dar también. Al programa respectivo fueron invitados el concejal del Cantón, Wilmer Viñamagua, y la directora del Patronato de Amparo Social Municipal, Azucena Bravo, quienes disfrutaron de las destrezas de los pequeñines. El hecho de que ustedes tengan sus niños, sus hijitos, aquí, en este lugar, acondicionado y con el aseo que debe que se merecen todos y cada uno de ustedes, les da tranquilidad. Aquí estoy viendo la primera fila, una fila de angelitos, de niños realmente, que de lo que me ha comentado la coordinadora, son los 20 niñitos que aquí viven, que residen. Eso es encomiable, realmente es digno de reconocimiento. Los padres de familia no dejaron pasar la oportunidad para fotografiar o grabar a sus pequeños hijos, que fueron los actores principales del referido programa. A dicha actividad también se sumaron las niñas y niños huérfanos del Centro San Jerónimo Emiliani.